¿Se imaginan un corazón impreso en 3D para operar a una niña? Bienvenidos a OMA Geek Express Cirujanos del Hospital para Niños de Miami decidieron replicar el corazón de una niña de 4 años que iba a ser operada por un mal congénito Hicieron una impresión 3D exacta del órgano y así pudieron ensayar para esta delicada operación lo que significó ejecutarla con absoluto éxito Para el equipo de cirujanos este corazón de ensayo le salvó la vida a la niña Este hecho abre para que investigadores y médicos utilicen réplicas para experimentar tratamientos y operaciones En la actualidad los niños ocupan sin problemas dispositivos como un celular o una tableta pero eso no conlleva cosas buenas siempre Según la Asociación Británica de Maestros y Profesores los niños se vuelven más incapaces debido a la tecnología moderna Además el uso frecuente de equipos supone un problema de exceso de peso, fatiga y comportamiento agresivo La recomendación? Limite su uso Acompáñenos cuando juegan en un equipo y hagan múltiples actividades No solo una Estados Unidos acusó a Corea del Norte como los responsables del hackeo que sufrió Sony Pictures hace unas semanas Pero nuevos documentos desclasificados y testimonios de expertos señalan que todo se inicia en 2010 por parte de los norteamericanos Ahí fue cuando la Agencia de Seguridad Nacional habría en una primera instancia vulnerado los sistemas informáticos de Corea del Norte Respecto a estas nuevas declaraciones habrá que esperar la respuesta de Corea del Norte quienes insisten en comentar que ellos no tienen la culpa Científicos de la Universidad McMaster en Canadá tras tres años de trabajo comenzarán a probar en humanos una nueva vacuna universal contra la gripe La gracia de hacer lo universal es que se podría aplicar para combatir diversos tipos de gripe sin tener que pincharse un medicamento cada año para evitar enfermarse Los científicos ocuparon anticuerpos naturales del virus de la influenza Ya que faltan las vacunas de rigor, la vacuna universal contra la gripe podría comenzar a utilizarse en 5 o 7 años Visite nomadgeek.net para más información de tecnología Que esté muy bien Con mis amigos pensábamos cómo llevar unos parlantes a la playa o a mis vacaciones Necesitábamos algo pequeño con buen sonido y sin tener que depender de la electricidad Ahí nació la idea de los Philips SVT30, unos mini parlantes con conexión Bluetooth o por cable Que puedo conectar a mi tablet o teléfono dándome 8 horas de duración Gracias a su batería y la posibilidad de hablar por teléfono directamente debido a sus manos libres Para llevar donde quieras, la mejor recomendación Philips SVT30